señoras y señores sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube el día de hoy en este video hablaremos acerca de Donald Trump y acerca de Estados Unidos y toda la situación que está pasando allá al menos vamos a presentar dos notas en materia comercial pero vamos a empezar duro y vamos a empezar con un tema que es el tema principal de este canal y es que Donald Trump está decepcionado de México y retoma las amenazas así es el presidente de los Estados Unidos Donald Trump allá en Washington declaró que está sumamente decepcionado de México y su retorno de del hecho de que México no detiene a los migrantes es por eso que ha retornado todas sus amenazas en contra de nuestro país vamos a leer un poco el presidente de Estados Unidos Donald Trump retomó hoy sus amenazas contra México país del que se declaró muy decepcionado por no comentó contener el flujo de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos estoy muy decepcionado de que México no está haciendo prácticamente nada para evitar que los migrantes indocumentados lleguen a nuestra frontera sur fue lo que dijo el presidente Trump además de acusar que los demócratas a los demócratas de ser los responsables de que nuestras leyes migratorias sean totalmente fallidas y estén rotas miren Donald Trump siempre da este tipo de discursos siempre arremete en contra de México diciendo que México no tiene leyes buenas que no se ponen las pilas y es verdad realmente como que al gobierno de México se le olvidó esta problemática y crisis que tenemos en cuestión de migración es decir si el número de deportados se triplicó pero realmente no hemos visto algo que digan sabes que vamos a cerrar la frontera aquí no pasan y se van a respetar nuestras leyes al menos solamente un par de declaraciones de parte de Olga Sánchez Cordero que dijo que los migrantes tienen que respetar las leyes de las leyes de México pero bueno México tuvo la culpa por dejarlos entrar y ahora va a ser muy difícil sacarlos de territorio nacional porque se sienten con derechos de estar aquí bueno además de que Trump se quejó de la actitud que de México que según él cree que la gente de otros países México incluido debería de tener el derecho de entrar a Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses deberían ser responsables de los tremendos costos asociados con la migración ilegal como la ven sin embargo advirtió México está equivocado y pronto daré una respuesta fue lo que dijo el presidente según cifras oficiales Estados Unidos en abril fueron arrestados más de 100 mil migrantes de manera ilegal luego de haber cruzado por la frontera con México en total 460 mil 294 personas fueron arrestadas en la frontera con México desde el inicio del año fiscal 2019 el primero de octubre ok bueno Trump amenazó con cerrar además la frontera una vez más como cada vez queda un discurso en contra de la migración bueno si México no hacía nada con contener el flujo migratorio amenaza que ya había dado en pasados meses pero que ahora lo retorna si México no hace nada se va a cerrar la frontera y sin importar lo que se pierda el gobierno además la medida que causó gran división en el gobierno estadounidense y fue una de las razones que llevó a la renuncia de la secretaria de seguridad nacional pues había dicho Donald Trump que iba a cerrar toda la frontera y esto pues obviamente traía problemas tanto pues sociales como económicos ahora señoras y señores pasamos a la siguiente noticia y es que el día de ayer platicamos acerca de esta empresa Huawei o Huawei no sé cómo se pronuncia o cómo lo pronuncien ustedes había sido pues duramente atacada después de romper la relación con Google o que Google rompiera relaciones con esta debido a esta guerra comercial que se ha dado en el país de las barras y las estrellas que no solamente está en contra de China está en contra de medio mundo pues bueno resulta y déjenme contarles que Estados Unidos sobre todo Google dijo o el gobierno de Estados Unidos presentó una prórroga de 90 días en donde se les iba pues a brindar todavía todos los servicios y se iba a tener esta asociación para que pues el mercado no se desestabilizara y para que las empresas o compañías que están pues en conjunto con Huawei trabajando o trabajando con los celulares Huawei no se viera afectadas después de que el domingo 19 de mayo se prohibiera a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei ahora el gobierno de Estados Unidos les ofrece una autorización temporal de tres meses a Huawei hasta el próximo 19 de agosto el transformo de esta prórroga es el miedo a que la inmediatez de la prohibición sea un problema técnico para numerosas empresas de comunicaciones y con dicha licencia temporal se pretende minimizar el impacto y así evitar consecuencias como la caída de sistemas y redes de datos recordando también que pues Huawei trabaja con el 5G ahora que es lo que respondió Huawei ante esta prórroga que hay Estados Unidos que bonito me está dando una prórroga que que lindos que preciosos pues Huawei y el presidente de esta empresa dijo no no queremos nada de Estados Unidos ya estamos hartos que que se vayan a la fregada si nos hicieron romper el pacto aquí no pasó nada se rompió una taza y cada quien para su casa y es que el fundador de Huawei ha rechazado la prórroga de seguir las pues declaraciones a una cadena allá de televisión y también al retus y al de guardia que dijo que no aseguró que la autorización temporal de 90 días de Estados Unidos no tiene ningún valor para ellos y además terminó diciendo estamos preparados también el pues el fundador de Huawei dijo que el gobierno de Estados Unidos ha subestimado a Huawei así lo dijo él ha subestimado y el conflicto es inevitable y ahí está la respuesta de Huawei entonces ellos tienen preparado algo bajo la manga miren esta empresa es muy inteligente y vas a ver cómo salir de esto que está pasando así que para los que tienen celulares de esta marca vamos a tranquilizarnos la empresa lo está solucionando por el momento rechazó la prórroga de Estados Unidos que como siempre quiere estar al mando y en el poder y le dijo sabes que no quiero otro prórroga vámonos vamos cada quien para su casa ahora en el último noticia del día de hoy resulta que la industria en Estados Unidos ha perdido más de mil millones de dólares y esto porque por el arancel que le pusieron al cerdo así es a productos pues en base a este animalito la industria porcina de Estados Unidos ha registrado pérdidas brutales por dar más de mil millones de dólares así es por el arancel impuesto a sus productos que envían a México y es que recordando había una un arancel al acero y al aluminio mexicano desde hace ya meses que hace unos días les platicamos que Donald Trump decidió levantar pues estos aranceles y México contraatacó pues poniendo aranceles a los productos de envase a cerdo desde junio del dos mil dieciocho los los productores y exportadores de carne de cerdo de ese país asumieron el costo de los impuestos en represalia a que aplicó México por el arancel al acero y al aluminio fijado por Estados Unidos es lo que yo les comentaba México puso en represalia este arancel debido al pues lo que estaba haciendo Estados Unidos de poner arancel al acero y al aluminio que en este momento ya se retiró pero aún así ha causado pérdidas enormes para el país de las barras y las estrellas así como también México había perdido mucho en productos como acero y aluminio bueno de cada cerdo producido en Estados Unidos las pérdidas de la industria han excedido los mil millones de dólares desde junio del dos mil dieciocho son las declaraciones pero bueno déjame saber lo que piensas acerca de esos temas que hemos visto el tema de Huawei de esta empresa china el tema de Donald Trump que vuelve a amenazar a México con cerrar la frontera y de la industria porcina que está perdiendo millones de dólares debido a estas decisiones de poner aranceles les dije se los dije desde un principio si Estados Unidos va a empezar a poner aranceles México va a responder de la misma manera y así fue le respondieron con guante blanco y ahora también ya el gobierno de de Estados Unidos se da cuenta que está realmente mal y en el vídeo que hicimos acerca de que Trump había levantado los aranceles al acero y al aluminio les comentaba y les decía una cosa esto solamente es una estrategia porque se da cuenta que es un negocio del cual no está ganando este es un trasfondo diferente y ya lo ven ahora lo acabamos de notar que también Estados Unidos está perdiendo muchos millones de dólares entonces esto solamente es una estrategia de Donald Trump para que México también quite sus aranceles y deje de estar perdiendo dinero pero bueno vamos a ver las decisiones que toma México en base a todo este problema comercial que está generando Estados Unidos no solamente con México sino con otras naciones déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas y recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!